¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Negros! ¡Dale, Negros! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos! No, árbitro, árbitro, directamente vamos a golpear. Árbitro, directamente vamos a golpear y cortar el juego. Esperá, no sé. Fijate que la intención, no, la intención del número 4 en ningún momento es la pelota. ¡Gracias!